Viviana, Vivianita, Vivianita, las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles, simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallitas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más, pero hay algo que nadie se los va a quitar, que son rependejas para manejar, Viviana, Vivianita. I see you, I feel you.